Tú ves, estás viendo el cuerpo de este vato, y lo ves y dices Wey, no mames, se ve que este vato en su perra vida ha cargado Pero ni una moneda en más, ni las llaves de su carro las carga Porque mínimo ya se le hubiera visto un progreso en el pinche brazo Para con los campeones, bienvenidos a otro Pidio Black Aquí en Vlade, bienvenidos a otro Pidio Blog Mamacillos de luz Hoy, perros, les traigo un video bastante exótico Y un video que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo A través de mis ya conocidas redes sociales Del ICQ y del Fotolog.com Hoy, perros, vamos a hablar sobre el Pidio Sí, me refiero a Luisito Comunica Les voy a decir una cosa, Luisito Comunica Al igual que Will Smith, que hablamos de él la semana pasada o antepasada Es imposible que no te caigan bien estos personajes, Duy Lo digo desde lo más profundo del corazón Ay, el amor Es un personaje que te tiene que caer bien, güey O sea, yo hoy me pregunto ¿A quién le puede caer mal este vato? Es el típico cabrón que tiene la pinche sangre bien liviana Que es a toda madre, güey Que te lleva a conocer el mundo Ahora sí viene lo chido ¿Qué es esa premisa? Luisillo, si estás viendo este video Déjame decirte que te perras amo, perro A mí se me hace que eres marita Ahora bien Por ahí me dijeron mis estimados suscriptores Que pusiste un gimnasio en tu casa, perro Sí, y entonces seguramente no has de tener ni perra idea de cómo utilizarlo Pinche Gil, ¿cómo sabes? Porque su cuerpo lo delata, güey Tú ves el... Dale play, Paulita, por ejemplo Tú ves, estás viendo el cuerpo de este vato Y lo ves y dices Güey, no mames Se ve que este vato en su perra vida ha cargado Pero ni una moneda es más Ni las llaves de su carro las carga Porque mínimo ya se le hubiera visto un progreso en el pinche brazo Yo no sé cómo le hace mi compadre para hacerse las ñacas Pero no se le ve en el brazo que hay de movimiento exótico O a lo mejor se lo hace, no sé Yo con la nariz o con la lengua ¿Qué sé yo, güey? O utiliza otra pinche cosa, algo eléctrico Así, chup, 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 chup Algo anda mal Pero se nota que su cuerpo está cero desarrollado Al menos en un tema físico Que es en lo que estamos hablando en este canal Entonces, Luisillo, perro Te voy a dar unos tips exóticos Para que desde tu casa Puedas tener un cuerpo turbo mamalostroso Primero estamos viendo esta fotografía Desde aquí puedo ver que la timba de Luisillo Comunica Es bastante prominente Es decir, este brother debe de estar en un 24 o 25% de grasa corporal Hay un chingo de personas que son así de delgados, de flacos Pero ellos sienten que su porcentaje de grasa corporal Es muy bajo porque son el típico flaco panzón Y al típico flaco panzón que me esté viendo Déjame decirle una cosa Tienes que perder grasa corporal Te ves bien pinche culero Pensando que te tienes que poner a construir Cuando estás flaco, pero panzón Quita la pinche panza, güey A nadie le gusta la panza, güey O sea, estar flaco y tener panza Es como ir al cine y taparte los ojos Y, ay, ¿qué onda, güey? ¿Qué está pasando? No, nada, no veo Ah, mamá, uy, qué emoción Este pinche cine ciego y mudo y la verga No, 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 no Tiene esa mierda Pero, atención, porque si tú tienes un cuerpo Como el de Luisillo Que yo no sé quién me está viendo Mi compadre Luisito Comunica Déjame decirte lo siguiente, perro Aquí se nota que Luisito Comunica En su perra vida ha hecho ejercicio Al menos no un ejercicio de fuerza Que haya trabajado la fuerza Repito, su cuerpo lo delata Por lo tanto, mi sugerencia Para Luisito Comunica es la siguiente Todas aquellas personas Que sean novatas Y atención también a los adolescentes Realmente novatos Ponme otra vez la foto de Luisito Comunica Tú lo estás viendo ahí la panza Se ve que el vato nunca ha hecho nada Al menos en temas de ejercicio Tú aquí lo puedes ver Y se nota que el vato Tiene una tremenda timba Y que nunca ha hecho nada Y igual y su brother También se ve que Pues a lo mejor en algún momento Hicieron ejercicio Si tienes equipo desde tu casa Tienes que saber esto Luisito Comunica Cuando tú eres principiante Lo más seguro es que van a ocurrir Dos cosas durante tu proceso, hermano Vas a comenzar a perder Grasa de tu cuerpo Y también vas a comenzar A ver ganancias musculares Eso quiere decir que de pronto Te vas a ver así Exótico, sabroso Y te pido una sincera disculpa Luisillo Si tú estás viendo y dices Se mamó ese vato Me está ofendiendo con la sabrosura Te pido una disculpa Repito, me caes extraordinario Eres la mamada Te amo Si pudiera te pusiera un puto oso Pero como todavía no puedo Pues no te lo pongo, güey Pero lo que sí te pongo Es mi corazón Porque te quiero, perro Lo que sí tengo que decirte Es que tú eres uno de esos fenómenos Donde cuando eres una persona Claramente novata Vas a perder grasa Y construir musculatura A la vez, güey Eso ocurre solamente Cuando se es novato O cuando se utiliza química Claramente en tu perra vida Has utilizado química Si te digo química Piensas en la tabla periódica, güey Y haces bien ¿Por qué chingados Deberías de pensar en lo contrario? Lo que me queda claro Es que eres un principiante Eres un novato Por lo tanto Te vas a beneficiar Muy chingón De las ganancias musculares Y para ello Si yo Fuera tu mentor Que me escribiste Que fuera Pinche Gil Hazme el paro Pinche pillo Y tu puta madre Te regalo mi celular Y la chingada Pero ando bien ocupado Pinche brujillo El chile, güey O sea, este pedo Ando ocupado, perro Pero bueno Te voy a dar unos pinches tígitos Nada más para que veas Que sos raza Mi sugerencia Es que comiences Con un esquema calórico Realmente alto Es decir Que no comiences Como el puñetas Que quiere perder grasa Y entonces se va Al pinche piso Y comienza con las 1200, 1300, 1400, 1500 1500 calorías No Yo te pondría Con una buena ingesta calórica ¿Para qué? Para dos cosas, güey Para que pudieras Progresar en tus cargas Como primera opción Que es lo más importante Porque progresar en tus cargas, güey Te va a quitar el pinche cuerpo Shaggy Que hoy tienes, güey ¿Qué? ¿Estás retándome? Se te va a quitar lo flaco Te vas a comenzar a ver Un poquito más infla Y como palomita, ¿no? Primero eres Tú eres el maíz Es más Aquí está un pinche maíz Y aquí está la cara Luisillo comunica Y de repente, güey Explota el maíz Y dice Ay, pinche Luisillo Básicamente, Luisillo Es todo lo que sucedería contigo, güey Como tú eres principiante Ya estás así, güey No, ni los pinches cuadros Disculpa Tú estás así, no Sería Luisillo comuní Que le... Ah, vámonos a pinche de Australia Ahora, vámonos a África, mamalón Entonces ya con tu gimnasio de casa, güey Dices Ah, pinche Luisillo Comunica a este cielo Eh, güey Pinche Luisillo Estoy siguiendo los tips de Gil Garza ¿Cuál Gil Garza? ¿Cuál fue campeon? Sí, güey Se mamó Ah, pinche Luisillo de repente ¿Qué hubo le pinches perros? Vámonos aquí a África ¿Dónde quiere ir? Hijo de su putísima madre ¿Qué se le antoja? Pinche perro a Guatemala A la locura del mundo entero Me la pela Así te vas a ver, Luisillo Solamente sigue mis tips Empieza con una ingesta calórica Relativamente alta, güey Y te aseguro que te vas a ver Un trillón de veces mejor Y sobre todo, Luisillo Sobre todo, cabrón Enfócate en ganar fuerza No seas el típico puñetas Que toma una mancuerna Y está haciendo como 600 repeticiones Y la última la terminan Como si, no sé, güey Estuvieran viendo Winnie Pooh contra Chabelo Que no sé si existe esa película Pero si existe Debería ser muy raro, güey Entonces, quiero que trabajes Con intensidad Pero te aseguro Que vas a llevar a tu cuerpo A un mejor nivel No hay ni idea de tus sueños Porque eso ocurre Cuando entras a cuerpos de campeones Ah, tú me dices Pinche Luisillo Gil, hablas muy pinche chile, güey Como si todo lo supieras Ah, no me creas, perro Paula, una fotografía aquí del antes Y después de uno de mis atletas Ay, pinche Gil Nada más, hombres Paula, una fotografía aquí De las damas, por favor Gracias ¿Qué huele, pinche perro? Y aquí puede estar viendo, güey Mira, aquí estoy yo Y aquí se están viendo fotos, güey Vatos, viejas vatos Viejas las transformaciones Fluye Llueve, Luisito Comunica He transformado Más de 20 mil atletas En todo el perro mundo Con mi mentoría personalizada, hermano Te lo aseguro, pinche perro Te puedo dejar Bien pinche sabroso, güey Sin duda, güey Sin duda, dame el cuerpo más culero del planeta Que seguramente andas en ese porcentaje Niéguemelo Repito, eres una persona extraordinaria, güey Que yo te lo convierto en el 1% del planeta que más sabroso está Sin pedos, güey Solamente tendría que seguir mis perras indicaciones Luisillo Te amo, perro Trabaja la fuerza Comienza con una ingesta alta calórica Ten paciencia, hermano Y métele putazos Además, te mando mis mejores vibras Porque eres una persona, repito Donde sea Ay, pinche Gil, mamá Sí, 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 lo mamo Me cae muy bien porque Gracias a este vato Uno puede conocer todo el puto mundo desde YouTube Así que Gracias, Luisillo Por lo que le das a la comunidad de YouTube Bebé, espero que les haya gustado mi video Ya sabes que si quieres formar parte de mi mentoría personalizada De mi equipo Te invito a que me envíes un correo a Info ArrobaCuerposDeCampeones.com O bien Visites mi página web www.cuerposdecampeones.com También en la descripción de este video Tienes un link de WhatsApp Ve a la descripción, güey Dale click Ya le diste click Ahí dice WhatsApp información Dale click Y entonces manda el mensaje Ahí te vamos a dar toda la información de mi mentoría personalizada Cuáles son los costos Cuál es el tiempo Qué es lo que tienes que hacer Será un placer Tenerse en mi equipo desde cualquier parte del mundo Además, mi libro Estará editos para pendejos Lo tiene disponible en todo el mundo En versión digital Y audiolibro Y mis suplementos Los enviamos a todo Estados Unidos Y todo México ¡Pum! Quiero leerte los comentarios Dime qué opinas de Luisillo Comunica Y el desarrollo de su cuerpo Que está próximo a mostrarse Con cuerpos de campeones ¡Pum! Te leo Nos vemos en un próximo video Y tú ¿Eres de un montón? ¡Oh! Eres un campeón ¡Bum! Kinkars Para curar los campeones ¡Leguey, bebé! ¡Bum! 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 ¡Bum!